Hola, hola, nuevamente aquí con ustedes el tema del día de hoy, muy atentos, coagulación. El tema de hoy es coagulación, así que si ustedes tienen dudas acerca del funcionamiento de las plaquetas, del funcionamiento de la cascada de la coagulación, de los anticoagulantes, cómo es el cuento de la parina, cómo es el funcionamiento de la warfarina, cómo es que funcionan los factores de coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca, muy muy fácil. Hoy lo vamos a aprender de manera muy muy sencilla, como siempre, como nos gusta, y lo primero que tenemos que entender, pues es la parte de las plaquetas. Entonces, vamos a arrancar con las plaquetas. En un vaso sanguíneo, normalmente, como este que traté de dibujar acá, en un vaso sanguíneo, supongamos que ocurre una lesión, una cortadura, listo. Se daña el vaso sanguíneo y empieza, ¿qué? A sangrar. Entonces, supongamos que acá se genera un daño del vaso. Este es el endotelio, este es el vaso sanguíneo, y se genera un daño del vaso. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Debajo del endotelio hay una capa de colágeno subendotelial, está el colágeno agrupado, subendotelial. Al ser lesionado, se libera, se expone. Entonces, el endotelio estaba bueno, estaba bien, y se rompe el endotelio y se libera el colágeno subendotelial. ¿Qué nos importa? ¿Qué es realmente importante para el proceso de la coagulación? Que dentro de las células endoteliales hay una molécula que es la primera que se va a dar cuenta que esto ocurrió, que va a detectar el daño, que va a darse cuenta, a notar que se rompió un vaso sanguíneo y se va a ubicar donde el colágeno está expuesto, es decir, en el lugar de la lesión. ¿Cómo se llama esa molécula que se libera de las células endoteliales y que es importantísima para empezar el proceso? Se llama el factor de Bonville-Brand. Entonces, acá en el lugar de la lesión se va a ubicar el factor de Bonville-Brand. ¿Listo? ¿Estaba dónde? Dentro de las células endoteliales. Se liberó y se dio cuenta. ¡Ey! Aquí pasó algo. Y se ubicó ahí. ¿Para qué se ubica el factor de Bonville-Brand? Todo tiene una razón, ¿verdad? Ah, bueno. El factor de Bonville-Brand se ubica ahí porque él necesita sacar su teléfono móvil, su celular, y llamar a los paramédicos, a los primeros auxilios. ¡Ey! Se dañó un vaso sanguíneo. Necesitamos que alguien venga y repare eso. Necesitamos que alguien venga y ayude en esto. ¿Un celular? ¿Un teléfono móvil? ¿Para médicos? Bueno, en términos de fisiología, lo que realmente hace el factor de Bonville-Brand es, ese teléfono que utiliza es una glicoproteína, la voy a dibujar así, la voy a dibujar así, expone una glicoproteína, como una antenita, listo, ese es el teléfono, con ese es el que hace el llamado. ¿Y a quién llama? A unos paramédicos. ¿Cuáles son esos paramédicos? ¿Paramédicos en el sistema circulatorio? En este caso, la analogía es a los que van circulando por acá y vienen a ayudar. ¿Quiénes son? Las plaquetas. Las plaquetas son las que van a venir a trabajar ahí, a ayudar a tapar ese vaso sanguíneo que se rompió, ese vaso que se dañó. Las plaquetas se van a ubicar ahí y se van a unir a la glicoproteína que expresó el factor de Bonville-Brand. Entonces, esa es la función de la glicoproteína. ¿Cómo se llama esta glicoproteína? Glicoproteína B1. Glicoproteína B1, la expresa aquí en el factor de Bonville-Brand. ¿Para qué? Para atraer plaquetas. Llamada. Ah, atrae las plaquetas. Lo que termina sucediendo es que llegan unas primeras plaquetas a unirse acá. Entonces, voy a borrar esto y vamos a enfocarnos en qué sucede acá. Llegan unas plaquetas y se unen acá. Entonces, se unen acá. Perfecto. ¿Qué se empieza a generar? Una capa, un pequeño tapón, para evitar que la sangre se pierda, ¿verdad? Obviamente, cuatro, en este caso cuatro plaquetas o una capita de plaquetas, no es suficiente para evitar que el paciente continúe sangrando, que la herida siga sangrando. Entonces, lo que hacen es, las plaquetas es, bueno, el daño es tremendo, es grandísimo. Necesitamos refuerzos. ¿Cómo hacen para llamar los refuerzos de los paramédicos? Utilizan una alarma. Entonces, prenden una alarma. Listo. Prendieron una alarma para atraer a qué? A más paramédicos, a más plaquetas. ¿Cómo se denomina fisiológicamente esa alarma que les estoy mencionando? Es conocido como tromboxano A2. Tromboxano es una alarma. Entonces, vienen las otras plaquetas por acá, las que no se unieron al factor de Bonville-Ebran, vienen por acá, escuchan, no, 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 aquí pasó algo, aquí pasó algo, y se dirigen al lugar, se dirigen, se encaminan al lugar de la lesión. Y, lo que estimula el factor, el tromboxano, lo que hace, es que, bueno, llega la plaqueta aquí, y esta le dice a la que llegó, mire, necesitamos que ayude, aquí se dañó este vaso y necesitamos taparlo, por favor, ayúdenos. Entonces, dice, bueno, listo, yo lo que puedo hacer es ponerme ahí para ayudar a tapar, y hacer ahí, llenar un campo para evitar que se salga la sangre. Entonces me hago ahí. Pero, realmente lo que sucede es que las plaquetas tienen unas manitos, y con esas manitos se van a agarrar para hacer una placa cada vez más grande. Entonces, una plaqueta estaba acá, está en el lugar de la lesión y ve que viene la otra, está sonando la alarma del tromboxano y lo que hace es poner su manito para que la otra llegue. Pero, como las manitos están así, no se encajan, entonces necesitan algo en el centro. Miren, esta es la mano de una plaqueta y esta es la otra, y no encajan, entonces necesitan algo en el centro. Entonces ponen algo en el centro. Para que se agarre acá, para que se agarre acá, y ya quede firme, las dos se agarran de ahí, y queda unido. Vamos a darle nombre a todo esto, a esta sustancia, que va en la mitad de las plaquetas, entre cada manito, y a las manitos. ¿Cómo se llaman estas dos glicoproteínas? Las que expresan las plaquetas para agarrarse. ¿Cómo se llaman las manitos? Se llaman glicoproteínas. Bueno, pero tienen un nombre específico. Se llama glicoproteína 2B, 2B, y 3A. Ese es el nombre de cada manito. Cada manito que va ahí. Que se iban a unir, no pudieron, entonces ponemos algo en la mitad, para que el agarre sea mejor. Además, esto que va en la mitad, es mucho mejor que agarrarnos, porque, esto que va en la mitad, es pegajoso. Entonces, evita que se separen. Es pegajoso, es como un cemento fresco. Y evita que se separen. Otra cosa, ¿cómo se llama esa sustancia? Voy a dejar nuevamente esta plaqueta. Y se alcanza a ver, aquí hay otra plaqueta, y se quiere unir. Pone sus manitos. ¿Cómo se llama esta sustancia? Que es como cemento fresco, que va en la mitad. Y que va a ayudar a agarrar esas dos manitos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fibrinógeno. Fibrinógeno es el que va a llegar ahí, y va a decir, bueno, aquí ustedes no se pueden acoplar bien, no se están pudiendo agarrar bien. Entonces, vengo yo, fibrinógeno, este, y, les sirvo de intermediario, y lo que hago es unirlas, porque además tengo unas características como pegajosas. Entonces, me agarro, y empiezan a llegar más y más y más plaquetas haciendo lo mismo, uniéndose a través de el fibrinógeno. Tan, tan, tan. Exponen sus manitos, se pega el fibrinógeno, y se pega la otra plaqueta. Y así vienen todas. Y así vienen todas. Hay dos nombres que debemos tener en cuenta. Hay una parte de este proceso que les acabo de contar que se llama la adhesión plaquetaria, y otro que se llama la agregación plaquetaria. Estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen idea de cuándo sucedió la adhesión y cuándo la agregación. Pues la adhesión sucedió cuando se unieron estas primeras plaquetas. ¿Cuándo se agregaron las otras plaquetas? Perfecto. Obviamente. Agregación plaquetaria. Entonces nos preguntan, bueno, ¿qué es la adhesión plaquetaria? Es un proceso de respuesta fisiológica ante el daño del endotelio, que sucede cuando el factor de bombilebran se libera, expresa la glicoproteína B1 y atrae las primeras plaquetas al sitio de la lesión. Y la agregación plaquetaria, que es mediada por el tromboxano A2, el cual atrae muchas más plaquetas, y por el fibrinógeno que va a unirlas, pues unir sus manitos, que es la glicoproteína 2B y 3A. Perfecto. Sencillísimo. ¿Cómo se llama todo este proceso en conjunto? Tanto la adhesión como la agregación. Esto se denomina placa primaria hemostática. Placa. Obviamente se forma una placa. Es la primera y busca la hemostasia. Totalmente claro. Como siempre en medicina, los nombres dan el significado. Entonces, estoy seguro que a todos les ha pasado. Han tenido una cortadura y después de un par de minutos ya no están sangrando, pero si molestan, si lastiman, si mueven, en lugar de la lesión, comienza otra vez el sangrado. ¿Por qué? Porque resulta que después de estos dos minutos, lo único que ocurrió fue esto. Hasta ahora hay una placa de plaquetas, todas las plaquetas así, agarradas entre sí con gelatina, con algo, con un cemento fresco. Entonces todas están temblando, no hay nada firme. ¿Qué se necesita? ¿Qué quiere el organismo? El cuerpo pide tiempo para que ese fibrinógeno que está todavía, no está firme, está todavía muy endeble, se consolide, se vuelva una masa fuerte y todas las plaquetas creen una placa dura y consistente y así, ya después de que se genere cualquier tipo de molestia, no sangre más. Eso es lo que necesita el organismo. Tiempo para transformar esa placa débil a algo firme. ¿Cómo lo hacen? No se pierdan el próximo video de coagulación donde les explicaré de manera muy sencilla cómo ocurre todo este proceso. Chao.